Hola a todos, ¿qué tal? En este día estoy trabajando en un 2016 GMC Acadia. Yo ya hice el diagnóstico y voy a compartir con ustedes un resumen. Así que el motivo por lo que el cliente me lo trajo es porque tiene la luz del motor encendida. Yo ya puse el escáner y me tira el código P0496, Evaporative Emission System High Pure Flow. Ok, los GMC y los Chevys tienen siempre el mismo problema. Padecen mucho de la válvula de Purge. Esa válvula es muy común que se dañe tanto en los GMC como en los Chevys. Así que si tienen un Chevy o ya sea un GMC, pues es el mismo procedimiento. Así que este es un 2016 GMC Acadia. Entonces yo ya tengo la Purge Valve, ya la compré del dealer. Les recomiendo que utilicen válvula del dealer porque la de la Autopark a veces, algunas veces no salen muy buenas. Así que les recomiendo que la compren del Chevy o del GMC, que es lo mismo. Entonces, ok, entonces voy a ir al motor y les voy a enseñar cómo probar la válvula, ok. Asegurarse si la válvula sirve o no antes de ustedes hacer un gasto. Así que vamos al motor. Ok, la válvula, la Purge Valve se encuentra debajo de esta tapadera del motor. Entonces, para quitar la tapadera, pues vamos a quitar el tapón del motor donde se echa el aceite. Porque sujeta la tapa, ok. Entonces jalamos de los extremos aquí. A veces es un poco dura. Ok, y sacamos. Es muy importante poner el tapón de vuelta porque se les puede ir algo para allá adentro. Así que es muy importante poner el tapón. Ahí, ok. Entonces la válvula, la Purge Valve es esta de acá. Ok, entonces lo que les voy a enseñar ahorita es cómo probarla. Asegurar si se sirve o no. Entonces lo primero que vamos a hacer es desconectar esta manguera de aire que está acá. Presionamos este seguro verde y otro que tiene por el otro lado. Son dos que tiene. Presionamos. Jalamos y a veces cuesta sacar un poquito. Necesito usar mis dos manos, creo. Vamos a probar una vez más. Ok, ahí está. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a arrancar el vehículo. Y vamos a ver si la válvula está succionando aire o no. Si la válvula succiona aire por acá, quiere decir que no sirve. No debería succionar aire con el vehículo arrancado. Entonces la primera prueba que yo voy a hacer es que le voy a poner un pequeño medidor de presión que tengo ahí para vacuums. Y voy a arrancar el vehículo para que vean. Bueno, en este momento voy a arrancar el vehículo. Y tengo conectada la manguera. Voy a conectarla bien. Que esté bien conectada. Y voy a arrancar el vehículo. Y esta aguja tendría que mantenerse en cero. Si esta aguja se comienza a ir hacia arriba, pues quiere decir que la válvula está mala. Esa es la manera de diagnosticarla. Así que voy a arrancar el vehículo. Como pueden ver, la válvula está succionando. La válvula está succionando aire. No debería succionar aire con el vehículo arrancado. Entonces quiere decir que no sirve. Como pueden ver, se está yendo hasta arriba. Entonces esta válvula definitivamente no sirve. Pero la manera manual de hacerlo con la mano es que acá no debería estar succionando aire. Ok. Como pueden ver, voy a poner mi guante. Voy a poner mi guante. Como pueden ver, ahí lo jala. Jala mi guante. Entonces no debería estar succionando aire. Entonces quiere decir que está mala. Ok. Entonces... Esa es la manera de diagnosticar la válvula. Si está succionando aire, está mala. Como pueden ver, jala mi guante. Mi guante se queda pegado ahí. Entonces voy a poner la válvula nueva para que vean la diferencia. Ok. Pero asegúrense que esté conectada. Entonces yo tengo la válvula... Voy a apagar el vehículo un segundo. Yo ya tengo la válvula nueva acá. Ya la saqué de la caja. Y... Ups. Se me está cayendo. La voy a poner por acá. Y... Este es el número de parte, como pueden ver. Estoy seguro... Sí es el mismo. Es el 12690512. Ese es el número de parte. Ahí está. Este es de la Chevy. Sí, de la GMC. Le recomiendo usar partes originales con esta válvula. Porque las del autopark a veces no duran. Así que... Esta es de la GMC. Y... Entonces lo que continúa es desconectarla. Esta es la vieja. Presionamos fuerte. Aquí es seguro. Y jalamos. Ok. Ahí salió. Siempre asegúrense de jalar de acá del conector. Nunca jalen el cable. Entonces tiene un tornillo, un perno 10 acá. Ok. Quitamos este perno 10 y después jalamos la válvula. Así que... Ya ha aflojado el perno. Como pueden ver, la válvula nueva trae su perno. Está ahí. Ya viene con perno. Entonces ahora... Lejamos el perno y jalamos un poco fuerte. Que a veces está bien dura. Ok. Ahí salió. Ok. Entonces esta es la vieja. Y... Esta es la nueva. Ok. Así que como pueden ver... Son idénticas. Así que... Es importante darle un poquito de grasa acá. Algo. Yo ya le uní un poquito. No sé si se lo hará apreciar en la cámara. Para que cuando... Para que a la hora de meterlo acá, como es suble, entre suave. Ok. Entonces pueden untarle algo aquí. Para que resbale. Entonces la conectamos. Ahí. Atornillamos. Es bastante sencillo. Ok. Apretamos el perno. Ok. Ahí está. Conectamos. Entonces ahora voy a conectar nuevamente la válvula. Perdón. Voy a conectar nuevamente este probador de vacuum. Asura que entre bien. Ok. Ahí está. Ok. Entonces ahora voy a arrancar el vehículo y... Con esta válvula nueva no debería succionar. La aguja se debería mantener ahí donde está. Ok. Entonces voy a colocar mi cámara por acá y voy a arrancar el vehículo. Ok. Regreso en un segundo. Como pueden ver, ya ha arrancado el vehículo y la aguja está... No ha succionado nada. Está en cero. Sigue ahí. Hay mucho reflejo. Como pueden ver, eso debería pasar siempre. Esta válvula, cuando esta válvula comienza a succionar aire, nos va a tirar ese código. Así que, como pueden ver, está cero. Entonces con la válvula nueva no está succionando. Y vamos a poner el guante también. Para que vean. La misma prueba que hicimos con el otro. Como pueden ver, hoy no succiona nada. Antes me succionaba el guante y ahora no succiona nada. Entonces, lo pueden hacer manualmente. Solo que a veces, con esta válvula yo me doy cuenta si está succionando algún poquito. Que posiblemente no lo van a sentir en la mano. Puede ser que esté succionando un poquito y ustedes con la mano no lo detecten. Pero con este probador de vacuum sí lo detecto yo. Así que, manualmente, pues hagan esto. Ahí. Bueno, entonces, lo que continúa ahora, pues ya tenemos el diagnóstico. Pondremos la válvula nueva. Conectamos. Aseguramos que entre bien. Ahí. Y lo que continúa ahora es borrar el código. Siempre les recomiendo que borren el código con un escáner. Porque la luz automáticamente no se va a ir. Así que, este es un 2016 GMC Acadia. Espero que este video les haya servido. No olviden suscribirse y hasta pronto. Bendiciones. Fierce Valle. Hasta pronto.